¡No se puede hacer nada! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Transformación! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Yupi! ¡Ayúdame! ¡No lo puedo creer! ¡Aguanten un poco más! ¡Déjame ayudarte! ¡Ay, mi cabeza! ¡Muchísimas gracias! ¡De nada! ¡Probemos esto! ¡Vuelvan! ¿Qué es este sonido? ¡Apareció un dinosaurio! ¡No lo voy a dejar así! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No significa nada! ¡Están listos! ¡No lo puedo creer! ¡Me duele mucho! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Estoy excitado! ¡Probemos esto! ¡No! ¡Perfecto! ¡No se puede hacer nada! ¡Toma eso! ¿Esto es todo lo que tienes? ¡Te abatiré! ¡Ay! ¿Pensaste que había terminado? ¡Toma eso! ¡Sin chantes! ¿Eh? ¡Es mi turno! ¡No puedo dejarlo! ¡Es el fin! ¡Es pan comido! ¿Cómo te atreves? ¡No puedo dejarlo! ¡Transformación! ¡Dios mío! ¡Desde ahora yo me encargaré! ¡Toma eso! ¡Espíbalo! ¡Eres una gallina! ¡Me hace costillitas! ¡Ay! ¡Es muy fuerte! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No se puede hacer nada! ¡Una patada! ¡Ya es tu turno! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Es el fin! ¡Aguien! ¡No lo puedo creer! ¡Aguien! 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 Ríndete ahora mismo Ya verás